Gracias por ayudarnos a seguir contribuyendo en la generación de contenido financiero de calidad y que siga respondiendo a las dudas del momento. Es por eso que esta vez nos tomamos el atrevimiento de invitar al grupo Percapital, principalmente a su director Luis Pernilla, para que nos hable de eso que ustedes han estado preguntando. La app o la app o la aplicación de Percapital. Podcasts de dinero te ofrece todo lo que necesitas para mejorar tus habilidades financieras. Desde cómo invertir hasta cómo aprovechar cada oportunidad de negocio que surge en el mercado. Aquí venimos a romper los mitos financieros, así que quédate y escucha porque traemos los temas que impactan directamente tu bolsillo. Hoy vamos a tener 40 minutos sumamente interesantes, pero primero que nada agradecer a Luis Pernilla, director de Percapital, por la invitación. Luis, un formato libre, sin ediciones, sin cortes. La idea es que nosotros podamos nutrirnos de la experiencia que ustedes han podido desarrollar. Detrás de esta app y lo más importante, lo que se viene después de todo esto. Bienvenido Luis a Podcasts de dinero. Gracias por la invitación primero que nada. Gracias por tomarnos en cuenta y ponernos nuestro granito de arena para promover el mercado de valores y las oportunidades que traemos para inversionistas, empresas y demás entes involucrados en este mundo. Bienvenido Luis. Esta es tu casa siempre y gracias por aceptar la invitación. Sabemos que tienes muchas cosas interesantes que contar y además te comentamos de todos los podcatienses, seguidores, ha habido mucho interés, ha habido muchas preguntas y dudas sobre la aplicación y sobre el fondo. Y bueno, digamos los detalles operativos del tema. Claro, y eso primero que nada es motivo para agradecerles a ustedes porque nos han generado un interés bastante o bastante poco normal en este mundo de las inversiones, sobre todo en el mercado local, poco común y nos generó esa curiosidad y es nada menos gracias a Rafa que dijo no vamos a traernos a Luis propiamente para que sea él el que de primera fuente o de fuente primaria nos cuente todo lo que hay en esta aplicación percapital. Sin embargo, Luis, yo te quisiera preguntar primero para hacer el contexto macro que es percapital para toda nuestra audiencia, que nos ubique en lo que es percapital como sociedad, si es una sociedad de corretaje, el micrófono es tuyo. Sí, excelente, gracias. Percapital es un grupo de empresas pertenecientes, todas y cada una de ellas al mercado de valores nacional. Básicamente tenemos todas las licencias del mercado de valores, exceptuando la de Casa Bolsa Agrícola, cuyo objetivo es prestar un servicio integral a todos los clientes, bien sean inversionistas o empresas en busca de financiamiento a través del mercado de valores. En ese grupo de empresas se compone por percapital sociedad de corretaje, percapital sociedad administradora de entidades de inversión colectiva, que es la administradora de los fondos mutuales que promovemos, percapital titularizadora y percapital asesores de inversión. El objetivo de esto nuevamente es poder prestar un servicio de manera integral a todos los clientes que requieren de asistencia en materia financiera y de mercado de valores. El equipo de percapital, incluyéndome, somos unos profesionales que tenemos más de 20 años de experiencia en el mercado nacional, especialistas en el mercado nacional por la parte de trading, estructuración, colocación, ingeniería financiera y cantidad de servicios que se han hecho a lo largo de estos años. La idea es poner a disposición de todo el público, incluyendo a las autoridades e instituciones, nuevas ideas y productos de cosas que sabemos que se puedan hacer en el mercado, aún y cuando nos hace falta quizás un poco modernización, no tan solo en los servicios y tecnologías, sino también en el marco regulatorio, pero sabemos que con lo que tenemos podemos hacer cosas interesantes. Buenísimo. Porque más o menos hablaste aquí de administradora de fondos mutuales y que están promoviendo, y para darle entrada allí al punto, cuando tú me dices que están promoviendo la administradora de fondos mutuales, ¿a qué te refieres? Nosotros ya hace un par de años sacamos dos fondos mutuales, uno abierto y uno cerrado. La idea era básicamente recoger una figura que sirve para captación de fondos del público masivo. A su vez, el fondo cerrado específicamente, lo que decidimos hacer fue lo que llamábamos con cariño un ETF criollo. Decidimos hacer un fondo cotizado en bolsa, indexado al índice bursátil Caracas, con una demostración de que sí se pueden hacer nuevos productos en Venezuela. En Venezuela no hay un marco regulatorio para la estructuración y colocación de un ETF, sin embargo, lo que hicimos fue utilizar las herramientas que nos deja la legislación venezolana para poder estructurarlo como bien lo hicimos y está cotizado en bolsa. Actualmente su capitalización es muy baja, honestamente, pero como nosotros lo quisimos hacer fue básicamente esa demostración de que sí se puede. Ahorita con esta nueva etapa que estamos entrando en el grupo, lo que queremos hacer es capitalizarlo para básicamente llamar a más inversionistas y que participen en el fondo. El fondo cerrado específicamente, indexado al índice bursátil, ha tenido un comportamiento interesante cuando lo comparas con sus benchmarks o aquellos índices que aunque compiten, inflación, apreciación del dólar, etc. Y a su vez el fondo abierto, la idea es básicamente tener otra herramienta de captación de fondos para negocios y ofrecer un instrumento de, como lo llamamos nosotros, ahorro a través de la inversión, pero este sí está gestionado de manera activa por nosotros, con una política de inversión definida, además de estrategias específicas que muchas veces van en contra de algunos indicadores del mercado, pero tiene un objetivo muy específico a largo plazo, que es el que nosotros estamos buscando. Ok, ¿eso es lo que propiamente está ocurriendo a los que deciden invertir a través de la aplicación o ese fondo cerrado? Cómo no, el fondo cerrado es cotizado en bolsa, motivo por el cual si hay algún inversionista interesado en participar, tiene que comprarlo a través de una casa de bolsa, abrir su cuenta de corretaje y colocar su orden de cobre. Claro, que es el que el quote es PER. Correcto, está bajo el símbolo PER y el nombre formal es PC-IBC para identificar que es de PER Capital y que está indexado el IBC. Cotiza en la bolsa de valores de Caracas bajo el símbolo PER. Correcto. Para ello deben, siempre los inversionistas los invitamos a, nosotros siempre tenemos una premisa de formación, información y acción. Para la formación está la educación financiera, bien sea a través de internet, a través de cursos, diplomados, etc. A su vez la información en materia de leer, hojas de términos, prospectos, noticias, todo lo relacionado. Y por último la acción que es acudir a una institución financiera para ejercer las decisiones de compra o venta que tenga cada inversionista. Y para entender un poquito, ese ETF que tú llamas, está tratando de replicar al índice bursátil Caracas. Replica al índice bursátil Caracas. Tiene la misma composición. El mismo comportamiento y la misma composición. Actualmente el índice bursátil, digamos que fue actualizado. Hay dos nuevas empresas que entraron en el índice bursátil Caracas. Nosotros estamos en proceso. ¿Más con Venezuela y la otra era? PIVCA. Y PIVCA, exacto. Y estamos en proceso de actualizar el portafolio del índice. Para que lo replique. Claro, para que continúe replicándolo. O sea, lo ha replicado perfectamente hasta el sol de hoy. Ahorita lo que tenemos que hacer es actualizar el portafolio para que continúe replicándolo. Y digamos que los obstáculos que tenemos para ello son los naturales en nuestro mercado actualmente. Una falta de profundidad, una falta de liquidez, etc. Pero como nosotros siempre decimos, los problemas todos los sabemos y los entendemos y los conocemos y los sufrimos. Ahora, como estábamos hablando antes de arrancar, lo que estamos es para solucionarlo. Claro. Y el fondo abierto no cotiza en bolsa. Esa es una de las grandes diferencias entre un fondo abierto y un fondo cerrado. Ok. Y para responder tu pregunta, la aplicación es básicamente para participar en nuestro fondo abierto. Que está gestionado activamente por nosotros. Ok. Entonces vamos a hablar un poquito de la app, entendiéndose como fondo abierto y gestión activa. Lo primero, que han sido las partes de preguntas, sobre todo, vámonos cumpliendo el proceso, el proceso de entrada. Yo me descargo la aplicación, me registro y ya puedo comenzar a invertir o tengo que pasar por el proceso similar al si quiero invertir en el fondo cerrado. Abrir la cuenta de corretaje bolsada, teniendo eso. Correcto. Fíjate, la gran diferencia entre un fondo y una cuenta de corretaje es que en el fondo tú estás básicamente participando en instrumentos de inversión colectiva. Las decisiones de compra o venta del portafolio no las toma el cliente, sino las tomamos nosotros como administradores. En la cuenta de corretaje, tú tomas la decisión de qué acción o título quieres comprar o vender. Muy bien. En ese sentido, para participar en el fondo tenemos que cumplir con la exigencia de ley, que básicamente todos los sujetos regulados del mercado de valores tenemos que cumplir, que es la debida diligencia del registro del inversionista. Ok. Entonces, el proceso, si lo planteamos de una manera resumida, es por supuesto que la descarga el app, pero antes de la descarga, yo siempre insisto, fórmense, infórmense y después actúen. En ese sentido, infórmense de qué es un fondo mutual, cuáles son los beneficios, las ventajas, en Venezuela cómo opera, rendimientos históricos. Una vez que entienden el instrumento, pasen a leer hoja de término y prospecto, a ver si es de su apetito. Y una vez que eso haya sido culminado, pues entonces proceden a descargarse la aplicación. La aplicación tiene un registro en dos fases. La primera fase es verificación de correo y número telefónico, para que básicamente los usuarios y potenciales inversionistas puedan ver el look and feel de la aplicación y de qué va. Una vez que culminó ese proceso, pasan a un registro de inversionistas que llamamos fase 2, donde completan lo que es la planilla exigida por la SUNAVAL con toda la información que nos exige la ley del inversionista. Eso incluye a su vez adjuntar los recaudos pertinentes dependiendo del nivel de su inversión. Si es menos de 12.000 bolívares o más de 12.000 bolívares, esos recaudos varían. Puede ser simplemente la cédula de identidad o en el peor de los, en el caso más, en donde más se piden recaudos, es cédula RIF y constancia de trabajo o si eres independiente, una certificación de ingreso. Nosotros hemos presentado propuestas a los entes reguladores para simplificar más aún esa planilla. Sabemos que es tediosa, sobre todo para aquellos inversionistas o clientes que no han tenido experiencia con el mercado de valores. Es tediosa a veces la cantidad de información que se solicita, los recaudos, etc. Pero pedimos el entendimiento de que uno, es un requerimiento de ley, dos, es por su propio bienestar y seguridad, ya que esa información nosotros la utilizamos para hacer la debida diligencia que va en contra de la legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo, entre otras cantidades de validaciones que hacemos. Muy bien. Y una vez que pasó, digamos, las dos fases estas de registro, ¿cómo es la operación? La persona quiere, no sé, invertir X cantidad de dinero en el fondo. Primero pregunto, ¿es en qué moneda? Bolívar. Se invierte en Bolívar. Correcto. Ok. Entonces yo envío desde mi cuenta, digamos, de banco, yo como inversionista, a la cuenta que ustedes me indiquen. Correcto. Sí. Y a ver, ¿cómo eso? Estoy tratando de imaginarme cómo eso vincula con la aplicación. ¿Cómo no? Fíjate. Resumiendo, tenemos el registro que fue lo que explicamos actualmente. Sí. Una vez que verificamos y el cliente es aprobado por cumplimiento, está autorizado para poder operar. En ese sentido, el cliente puede entonces suscribir las unidades de inversión. Entiéndase que la suscripción, en un fondo, equivale a comprar y el rescate equivale a vender. Y las unidades de inversión equivalen a una acción. Básicamente es aquella unidad, como se termina esa participación. Entonces, el cliente básicamente, una vez registrado, pulsa el botón de negociación o el botón de suscribir y se le abren dos campos. Él puede suscribir las unidades de inversión o él puede colocar el monto que desea invertir. Porque el fondo mutual abierto tiene una particularidad y gran diferencia con el cerrado de las acciones. Es divisible. Cuando actualmente en nuestro mercado tú quieres comprar una acción de una empresa o una unidad de inversión de nuestro fondo cerrado, puedes comprar una o dos o tres o diez, pero no puedes comprar media o tres cuartos. En el caso del fondo mutual, la norma nos permite dividir esa unidad de inversión. Entonces, la invitación a los inversionistas siempre es que hagan lo más fácil, que es simplemente colocar el monto que disponen para invertir. Y automáticamente la aplicación les calcula a qué cantidad equivale eso en base al BUY, que es el valor de la unidad de inversión, que es el precio. Que eso se actualiza diariamente. Correcto. A la hora de cierre de mercado. Entiéndase cierre de mercado, la una de la tarde la bolsa de valores, pero el inversionista, como tú bien mencionas, el fondo por norma cotiza en bolívares y nosotros recibimos bolívares. Pero nosotros invertimos en bolívares y en dólares en empresas que cotizan ese envidio en la bolsa de valores de Caracas. En ese sentido, tenemos un pequeño porcentaje invertido en acciones de la bolsa, de acciones que creemos que pueden dar un buen rendimiento en el mediano plazo, y el resto en papeles y renta fija emitida, denominada y negociada y pagada, liquidada en dólares. Cosa que nos mitiga riesgos cambiarios en un gran porcentaje, porque incluyendo las emisiones indexadas que sabemos que hay en el mercado, cuando existe un momento de desestabilidad en el tipo de cambio, hemos tenido la experiencia de que ese riesgo no está cubierto al 100%. Claro, y estos títulos de deuda son, por lo que entiendo, no son de los títulos que cotizan en la bolsa. Sí, claro. Sí, claro. O sea, son títulos de empresas venezolanas que han emitido en dólares puros y duros en el mercado nacional. Pero son títulos de deuda que están circulando. Correcto. O papeles comerciales, básicamente, que es lo que encontramos hoy en día. Pero bueno, una vez que el cliente, básicamente, se registró, presionó el botón de suscribir, colocó el monto que dispone para inversión, vio el cálculo completo de la comisión, más IVA, importante, hay una comisión de entrada que es el 3%, y decide pagar, actualmente los medios de pago que disponemos es a través de Pago Móvil, transferencia bancaria, y estamos ya trabajando con uno de nuestros aliados de medios de pago para poder tener tarjeta de débito y crédito nacional y extranjera también. Una vez que realiza ese pago, él sube su comprobante a través de la aplicación, aparece la operación exitosa y él debe esperar, básicamente, la aprobación de esa operación, en el sentido de que nosotros tenemos, lo que sucede tras bastidores es que tenemos que conciliar ese pago. Entonces, por supuesto, como toda aplicación que ha salido desde que se inventó toda esta tecnología, o sea, Facebook, Instagram, Whatsapp, ninguna aplicación sale al 100% operativa como la conocemos hoy en día. Están en constante actualización y mejora. Nosotros ahorita, importante destacar, estamos en nuestra versión beta, hicimos un lanzamiento suave, como lo llamamos, en diciembre, identificamos algunas mejoras que teníamos que hacer, las estamos ejecutando, y una sorpresa agradable fue que recientemente tuvimos una muy buena acogida por el público y digamos que estamos acelerando ese proceso por el alto tráfico que estamos teniendo. A su vez, una vez que el cliente paga y cierra el mercado y se concilió, él va a ver su posición, su salto, donde él va a ver cuántas unidades de inversión adquirió, a qué precio las adquirió y todos los datos del fondo. Primero, siempre transmitimos a los inversionistas que cuando realizan una inversión en un fondo, hay varios rendimientos. Está el rendimiento acumulado del fondo, del día uno a la fecha. Que no necesariamente es el tuyo. No es el tuyo. El rendimiento del año, ¿cuánto rindió en el 2023? Correcto. Después el rendimiento corriente, ¿cuánto rindió de enero de este año a la fecha de hoy? Sí, ¿cuánto lleva hasta la fecha? Y cuál es tu rendimiento si compraste ayer. Entonces, le acentuamos siempre al inversionista de que es un producto, nuevamente, ahorro a través de la inversión a largo plazo, para que el producto vaya permeando y apoyando todo este trabajo también de educación financiera y bursátil que se requiere en el país para la aceptación del producto. Perfecto. Y él puede en la aplicación, me imagino, ver en qué está invertido el fondo, la distribución de los activos. Por supuesto, uno, porque es requisito de ley y dos, porque es ético. O sea, nosotros nuevamente somos administradores, los dueños del fondo son los inversionistas. Nosotros somos simplemente un equipo autorizado y aprobado para poder administrar ese patrimonio de todo este público. A través de la aplicación, el inversionista va a poder ver el portafolio, la composición por título, la composición por moneda y otros detallitos interesantes para el inversionista, para que siempre esté informado de dónde está su dinero. Va a poder ver su historial, entiéndase un estado de cuenta, de saber las veces que suscribió, las veces que rescató, con un máximo de 90 días y todo el detalle de cada una de las operaciones que haga en la aplicación. Una, voy al inicio porque se me faltó aclarar algo aquí en la parte del registro. Si es como la planilla única que exige el marco regulatorio, yo entendería entonces que si estoy en México, pero tengo mi cédula irrigente, ¿puedo hacer el, puedo registrarlo? Sí, porque, ¿qué resulta? La idea de esto, nuestra idea general es ponerle una alfombra roja a la inversión nacional y extranjera. Y para eso necesitamos tecnología y digitalizarlo. Va a ser muy complicado agarrar y masificar las inversiones en Venezuela si no usas tecnología. Para ello, respondiendo a la pregunta de los inversionistas internacionales, por temas técnicos, ahorita estamos disponibles en las tiendas de Venezuela, Panamá, España y Estados Unidos. Sin embargo, por los mismos temas técnicos, estamos aceptando únicamente clientes residentes en Venezuela. Estamos ya haciendo los ajustes de hace un par de meses para acá para poder recibir esos inversionistas extranjeros. Porque casualmente, con nuestra licencia de sociedad de corretaje y las emisiones que hemos hecho, tenemos inversionistas extranjeros, no venezolanos, no residentes en Venezuela y que han estado interesados en invertir en el país. Y la acogida de la aplicación ha sido también, hemos recibido solicitudes de Colombia, de España y de Estados Unidos para poder accesar a la aplicación e invertir. Qué bueno. Y con respecto a la transferencia bancaria, se registró Eduard Vargas, ¿es exigencia, o sea, que yo sea el propietario de la cuenta bancaria que hizo el fondeo, o sea, cuando yo suba el comprobante, ustedes validan o exigen que sea yo, que sea que haya salido de mi propia cuenta bancaria, o no, bueno, que Rafael Ávila haya hecho un pago móvil y a nombre mío. Claro, por supuesto. Uno, porque la ley no los exige, no podemos recibir pagos de terceros ni podemos hacer pagos a terceros. Ok. En ese sentido, esa conciliación de que te hablo, el cliente suscribió y pagó. Nosotros tenemos que conciliar, no tan solo que los fondos hayan llegado, sino que hayan llegado de una cuenta de él. En ese sentido, el registro está estructurado para que básicamente el inversionista pueda colocar una única cuenta bancaria con el objetivo de que podemos recibir de cualquiera de tus cuentas, pero nada más te vamos a pagar a la cuenta que hayas registrado con nosotros. Ok. Perfecto. Claro. Y esto no pasa, estoy tratando aquí de pensar en Bucalta, no pasa por la caja venezolana de valores. No, porque precisamente, nuevamente, el inversionista está en un fondo, entonces deposita en nosotros la administración de su patrimonio. La custodia de las unidades de inversión la mantenemos nosotros. La custodia de los títulos que conforman el fondo reposan en la caja venezolana. ¿Pero es su nombre? ¿Al nombre de ustedes? Al nombre del fondo mutual, por supuesto. El fondo mutual tiene una cuenta en la caja venezolana a su nombre. Ahí es donde están los activos. Ahí es donde están los activos. Las dos grandes preguntas que se hace cualquier inversionista en un fondo, no importa si es un hedge fund de millones de dólares o es un fondo mutual en Venezuela, ¿dónde está el dinero y quién maneja el dinero? Claro. ¿Dónde está el dinero? En la caja venezolana de valores, en títulos valores. ¿Quién maneja el dinero? Per capital, sociedad administradora y su equipo de trabajo, el que lo conformamos, corredores y asesores y obviamente autorizados por la caja venezolana. Bien. Me imagino que será, perdón, me imagino que será un reto operativo, por ejemplo, cuando ya puedas darle acceso a personas que están fuera del país. Bueno, el tema de la transferencia bancaria, ¿no? Lo que pasa es que aquí, porque por distintos temas que ya conocemos, estamos acostumbrados o nos desacostumbramos mejor al uso de tarjetas de débito o crédito, pero afuera es lo natural. Básicamente, con el aliado de medios de pago que tenemos, lo que estamos es planificando el uso de tarjetas para eso. Estos son inversiones, el producto es un producto para inversionistas pequeños con poca experiencia, entonces difícilmente un inversionista va a mandar grandes sumas de dinero. Para la parte de inversionistas extranjeros, probablemente, la decisión del inversionista y además lo que nosotros vamos a poner a disposición es para que pongan su tarjeta de débito o crédito internacional y a través de la cual podemos recibir esa inversión tranquilamente. Me quiero usar de tu confianza y meterme un poco en la inteligencia financiera que están realizando. Sé que eso no es como algo que está establecido o predeterminado, pero esa composición de activos que ustedes están ejecutando en esa parte de la gestión activa, tú tienes un número así como que, bueno, mira, normalmente hacemos cambios en los activos cada tres meses, o sea, puedes decirme, mira, no, no he cambiado ninguno porque ya has hecho mucho énfasis en el largo plazo. ¿Cuánto peso hay en renta fija? Exactamente. La política de inversión es tratar de mantener una posición en renta variable de alrededor del 15% y el 85% en renta fija denominada y liquidada en dólares. Esa renta variable lo que buscamos son las acciones más líquidas y con mayor potencial de crecimiento y apreciación en el mercado. Nosotros, por experiencia, hemos tenido buenos trades, buenas operaciones con acciones como la CAM TV, Corimón y algunas otras de la Bolsa de Olores de Caracas que en un periodo de 6 meses a un año pueden rendir hasta inclusive 100% en dólares. Actualmente, este año, se han dado muy buenos rendimientos nominales, cabe la cotación, en el mercado de valores, sin embargo, es donde entra la experticia y los años de operación que tenemos porque siempre le decimos a los inversionistas que todos los números se ven muy bien en unos adxeles. Pero hay un dicho en el mercado entre traders que se llama money in the pocket. Una cosa es comprar una acción y ver que rindió 300%, otra cosa es que sale a venderla y cobre esos reales. Entonces, nosotros vemos esas acciones que sabemos que podemos vender y realizar utilidad porque hay muchas, no muchas, pero hay unas cuantas acciones en la Bolsa de Olores que no tienen liquidez. Entonces, de repente, sí, ves tu posición que te estás ganando el 300%, pero si no se la vendes a nadie, ¿qué hace con eso? Tienes una ganancia reflejada en un computador. Eso es un cheque que no puedes cobrar y que con eso no se hace nada. Entonces, la idea básicamente es poder ofrecer un producto donde evitamos que el cliente corre ese riesgo por sí solo y acompañarlo y ofrecerle la información para que tenga el entendimiento de esto que estamos haciendo hoy en día. Muy bien. Me imagino que esta pregunta se la han realizado mucho y me voy a unir a ese lote. No les preguntan, mire, ¿cuánto más o menos es el rendimiento estimado? No, peor, nos preguntan cuánto me gané después de un día. Entonces, es un tema donde vemos la necesidad que hay de este ejercicio que hacen ustedes muy bien y que hacen también otros profesionales en la finanza de básicamente educar al público. Pero sí, por supuesto que tenemos un rendimiento objetivo, no nos gusta promocionarlo mucho porque todo el mundo, la gente se enamora del resultado, no del proceso. Entonces, en nuestro caso lo que queremos es tratar de decirle a los inversionistas de que entiendan el producto, confíen en las cosas que estamos viendo, no nosotros, sino todos como país, otros especialistas y nos nutrimos de toda la información que básicamente está en el mercado y de lo que puede llegar a suceder. O sea, es muy interesante. Yo rescato siempre un número que es público, notorio y se puede verificar por fuentes como la Bolsa de Valores, el Banco Central, distintas fuentes de información formales donde el tamaño de la Bolsa de Valores de Caracas en el 99 era de alrededor de 10 mil millones de dólares y hoy en día es más o menos 2 mil millones. Si nos ponemos a ver, básicamente bajó 80%, lo mismo que el PIB del país, pero lo que nosotros invitamos, eso es mucho, lo dicen los economistas, pero nosotros como financieros lo que decimos ahí, ¿qué hago con eso? Entonces, nosotros lo que queremos hacer con eso es que, ¿y qué pasa si recupera? Claro. De 10 a 2 es menos 80, pero de 2 a 10 es más 500. Claro. Entonces, ese potencial crecimiento es lo que nosotros vemos. Ese potencial crecimiento que no tan solo lo vemos, sino que activamente yo como empresario y como director de la empresa y con nuestro equipo de trabajo estamos creyendo y participando. Lo que hicimos fue tratar de poner a disposición del público en general la misma posibilidad de tener, si quiere, el chance de participar en ese potencial más 500. hay de repente personas que no creen y es libre. Entonces, bueno, ¿y qué pasa si no sucede? Bueno, tienes que medir tus riesgos y tú decides el nivel de tu inversión. ¿Y qué pasa si de repente no llega a 500? Bueno, que llegue a 250. No importa. O sea, la sola posibilidad es muy buena. Entonces, además de eso tenemos algo que nosotros llamamos la parte romántica de nuestro negocio es que ahorita no existe financiamiento. O sea, es muy escaso en el país. La corredera de crédito a duras penas llega a 1.500 millones de dólares. La demanda es cerca de 8.000 de los cuales 3.000 es para capital de trabajo. Los bancos, 20 y tantos bancos que hay en el país difícilmente se metan la mano en el bolsillo para capitalizar y cubrir esa demanda. Pero la puedes cubrir tú la puedo cubrir yo la puedes cubrir tú y todo y cada uno de los que estamos a cama los venezolanos que están fuera interesados en invertir en un producto similar a este a través del mercado de valores. Y esa parte romántica es financiar esas empresas. Son empresas que todos hemos visto comido usado a lo largo de nuestra vida y que creemos que es positivo también poder ofrecer eso. Claro. Hacernos partícipe del crecimiento que todos deseamos. Ah, es correcto. Bien. Yo creo que abordamos los temas principales Luis siempre me atrevo a preguntar a las personas dos cosas. Uno recomiéndanos un libro aquí a toda la comunidad de podcast sin dinero que tú digas mira este libro de verdad me marcó y esto es nuevo una excusa que tú sientes que lo has escuchado muchas veces. Una excusa para no invertir. Una excusa para no invertir. Cómo no. En cuanto al libro tengo que confesar que no soy muy lector pero de los pocos libros que me he leído me gusta Memo's from the Sherman y me gusta El inversor inteligente. Ok. Rescato mucho la práctica. La práctica o sea la teoría es importante y la práctica también y tienen que ir acompañada una de otra. Teoría sin práctica no sirve de mucho y práctica sin la base teórica también es peligrosa. Usas para no invertir el riesgo o falsa información eso es otro consejo eliminen el ruido. Ok. Cada quien tiene que hacer su análisis nuevamente formarse informarse y actuar y una vez que determinen lo que quieren eliminen el ruido porque todo el mundo va a criticar a decir y opinar pero básicamente los que se plantan firme en sus planes de acción son los que suelen tener éxito y eso aplica también para las inversiones es lo que hacemos activamente la aplicación ahorita por supuesto que tiene mil cosas que mejorar estamos trabajando activamente para ello pero para adelantarles unos números es positivo o sea en menos de 48 horas tuvimos más de 5 mil descargas más de 2 mil 700 registros y más de 300 inversionistas ya activos estamos en un proceso de una lista de espera para hacer la aprobación de todos estos inversionistas que están en espera o registrados ya y seguimos recibiendo dándole prioridad a aquellos que enviaron fondos porque por cierto es tecnicismo estamos viendo que también hay cositas que mejorar pero a su vez también las redes sociales nuestras y nuestro canal de whatsapp está abierto para todo el público de manera transparente para ofrecer esa tranquilidad de dónde está Medinero y quién lo está manejando y quién lo está pueden compartir tus redes sociales aquí gracias las redes son de instagram arroba per.capital y a través de la red pueden accesar al link y ver el resto de nuestra información hemos hecho un esfuerzo grande en ser lo más transparente posible hasta mi perfil en linkedin lo pueden buscar y saber si lo que digo es verdad o no en la página de la sunaval pueden ver todas nuestras licencias personales corporativas y ver la la experiencia que tenemos en mercado la línea de ser transparente con todo si no y la verdad justamente yo iba a concluir este capítulo en base a eso y bueno Rafa tú cierras el punto es que agilado de forma transparente yo creo que al final necesitamos esto no pilares de transparencia sobre todo hacer el llamado o sea te cito la formación la información y la acción eso está de alguna manera perfecto para decir que aquí hay que formarse y también entender o sea tú hablaste del riesgo yo creo que hemos hecho nosotros bastante énfasis al tema al final no estamos libres de riesgo incluso hasta no invertir conlleva un riesgo y aquí está Percapital con Luis Pernilla cualquier duda cualquier inquietud estamos atentos en sus redes ellos acaban de compartir sus redes Rafa alguna pregunta nada bueno agradecer a Luis y a todo el equipo de Percapital por supuesto el haber venido aceptar la invitación de la participación además agradecerle todo ese empuje en hacer del mercado un mercado pues más profesional más líquido con mejores alternativas para los inversionistas innovando en productos eso se agradece porque yo creo que bueno con Intercapital en particular ya hemos hecho varias cosas creo que además es lo que todos nuestros inversionistas están esperando estamos tú de alguna manera lo asomaste hay un océano de posibilidades y inversionistas a que atender hay mucha falta de información mucho desconocimiento por supuesto también hay poca cultura sobre el tema hay también desconfianza y todos los actores estamos como tratando de de a ver mejorar todo esto para que entonces bueno el año pasado tú sabes apenas el mercado capital transó unos 80 millones de dólares y nada más hay 1100 millones más o menos de dólares en las cuentas custodias de la banca lo acabas de decir 1400 más o menos la 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 cartela de crédito y se dice que es como 4000 millones de dólares circulando en efectivo y entonces bueno a eso me refiero hay un agonceno de cosas que hacer y de buenas de buenas ideas que es que ofrecer para que bueno todos estos inversionistas tengan acceso y además se atrevan a ir pensando en planificación financiera y en alcanzar metas y las empresas hay un punto importante que yo lo determino y es un punto normal en todas las aplicaciones en la mayoría de las aplicaciones que es el caso del huevo a la gallina hay empresas que no vienen al mercado de valores porque no hay inversionistas y hay inversionistas que no vienen porque no hay empresa entonces por donde empezamos no hay algo atractivo nosotros creemos que tenemos que empezar en atraer a los inversionistas con lo que tenemos y después otra cantidad de empresas van a sumar a la visita y agradecerte además todo eso ese trabajo que vienen haciendo a ti y a todo el equipo gracias excelente trabajo bienvenido gracias podcast de dinero te ofrece todo lo que necesitas para mejorar tus habilidades financieras desde cómo invertir hasta cómo aprovechar cada oportunidad de negocio que surge en el mercado aquí venimos a romper los mitos financieros así que quédate y escucha porque traemos los temas que impactan directamente tu bolsillo y y ¡Gracias!